Llega los experimentos de la fábrica de inventos. Hoy tenemos segunda entrega y desempate del duelo que comenzamos en el vídeo anterior. Hace siete días exactamente, ¿verdad Juan? Exactamente. La semana pasada visteis un vídeo en el que estábamos abriendo muchas botellas de vino o intentando abrir ciertas botellas de vino. Yo me la voy a jugar con tres lifehacks de apertura de botellines que van a ser bastante complicados. Entonces tengo posibilidad de conseguir tres puntos y yo voy a hacer simplemente dos porque casi seguro son trucos o lifehacks que voy a conseguir. Si te parece, comenzamos. Primer truco, primer lifehack, Juan, ¿en qué consiste? Pues voy a abrirlo con un mechero. Este es uno de los lifehacks que más o menos más fáciles voy a hacer, pero bueno, así quería empezar asegurando. La idea, la teoría, es que se recubre con la mano y con la otra se pone el culo del mechero, así en este, en el dedo índice. Hay veces que gente lo hace aquí, pero es un poco peor y a veces te lo cargas todo. Entonces, en principio es sujetar por aquí y hacer presión con este dedo y con la mano para hacer la palanca y abrirlo. Y en principio, un momento, un momento más. ¡Epa! Bueno, podemos dar más que aprobado. Así que, bueno, pues sumas, punto. De momento, venga. Vamos, cuatro, tres. Vamos, tal ya. Y seguimos aquí a ver cuál es el siguiente lifehack que esta vez le va a tocar a Manuel. Entonces, cuéntanos. Tenemos que posicionar el botellín justo apoyado el canto de la chapa con el canto de la mesa. Y con un golpe rápido, enérgico y firme sobre la chapa, saltaría. Y ya está, no tiene más. Así de sencillo. Así que procedo. Una, dos. Y aquí tenemos. Impresionante. Por lo cual, otro punto más para ti. Sí. Cuatro, cuatro. Vamos al siguiente. Vamos. Tercer lifehack, que en este caso tenemos que tener dos botellines. Solamente dos botellines. No necesitamos nada más. La teoría es, a ver si me puedo ganar ese puntito que me daría ahí una ventaja con respecto a Manuel, sería colocar una botella así, encontrar la otra y lo que es intentar hacer que una chapa se coja con la otra, tirar y que por esta presión conseguir que esta chapa se abra. Quedaros con ese detalle. Ese detalle. ¿Qué chapa? Esta chapa es la que se tiene que abrir. La de la botella que está boca arriba. Vaya por Dios. Bueno, me parece que no va a puntuar ya que se le ha abierto la superior. Vaya por Dios. Ha sido un poco de mala suerte porque yo pensaba que sí, pero... Casi lo consigo, ¿eh? Lo lamento, pero bueno. Me he manchado, pero da igual, continúa. Pero bueno, el lifehack funciona. Lo has abierto, ¿eh? Medio funciona. Medio funciona. Medio funciona. Medio funciona. Vamos al siguiente. A por el siguiente. Y continuamos con el siguiente reto, el siguiente lifehack para abrir el botellín. Vamos a hacer un poco sumario. ¿Cómo vamos? Vamos 4 a 4. Tras yo no haberlo conseguido. Bueno, cosa tensa. Cosa tensa. Pero bueno, está la cosa tensa. Entonces, bueno, ¿cómo vas a abrirlo? ¿Con qué vas a abrirlo? Aquí tengo una cosa que vosotros inicialmente tampoco tenéis, pero yo sí, pero podéis tener. Es la tarjeta de visita de GigaExperimentos y la fábrica de inventos. ¿Y por qué la tengo yo y tú no la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? Hombre, yo no la tengo. Pues puedes tenerla. ¿Dónde la tengo? Hombre, pues tienes que ir a la descripción del vídeo, al enlace y en Amazon está a la venta. Tierra, brújula, cuchillo, abre botellines. Así que ahí vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Punto para mí, editor, si te lo dije. Pues sí, pues sí, ponedle el punto, ponedle el punto, ponedle el punto. Así que pasamos. Hombre, pues vamos ganando, al menos vamos ganando el equipo que confía en mí. Vale. 5, 4, el equipo que confía en ti. Ahora queda un último, un último en el que puedo conseguir intentar empatar. Ahí estamos. A por ello. Quinto y último truco, la y hack, que vamos a abrir, bueno, vas a abrir tú, pero es que te... ¿Puedo intentarlo? No, a ver, dime en qué consiste porque te veo con una cosa en la mano y me das miedo. La teoría dice que es golpeando dos golpes en el cuello, otros dos golpes en el cuerpo y darle un golpe en diagonal aquí al cuello de la botella bien fuerte, pam, para que la... Vamos a decir, toda la vibración que has generado en la botella se concentre luego arriba y salga disparado. A ver, aviso, si lo consigo, lo que es la boquilla se va a romper un poco, va a ir un poquito de reventura. Pero bueno, no están todas conmigo de lo que consigo, eh. Si no lo hago con esto ya... A ver, cuidado. Yo lo lamento porque realmente es que... Tan cerca y tan lejos. Era súper difícil, yo lo he intentado con todas mis ganas, él lo he intentado con todas sus ganas y... En cualquier caso, es un life hack muy complicado y puedo dar fe. Ha sido complicadísimo, yo creo que no en todos los botellines funciona, igual en otro tipo de botellín sí, pero en este, en este caso, no parece que funcionar. Pero bueno, esperamos que os haya gustado mucho. Al final, ¿cómo han quedado las cosas? Bueno, pues en este torneo creo que me tengo que poner yo la corona de campeón. El primer puesto, medalla de plata para él, un digno adversario. Realmente hemos disfrutado grabando todo esto y si queréis seguir viendo torneos y enfrentamientos, pues nada, simplemente tenéis que comentar y bueno, sabéis suscribirse, compartir, darle a like y nos vemos aquí con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros. ¡Chao, chao!